¡Hola ciber amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Jorge. Bueno chicos, hoy vamos a aprender a cómo tomar fotos Tumblr en tu casa y con tu propio móvil. Lo primero para poder tomarte fotos Tumblr es inspirarte de otras fotos. Yo utilizo tres aplicaciones en las cuales me sirven bastante para poder inspirarme y poder sacar estas fotos que me encantan. Bueno, ahora les voy a nombrar estas tres aplicaciones que yo siempre utilizo para poder inspirarme a sacar estas fotos Tumblr. La primera aplicación que yo utilizo es Pinterest, Instagram, WeHairy. Estas tres aplicaciones son muy buenas chicos, van a haber una cantidad de opciones que van a poder inspirarse y hacer las mejores fotos Tumblr. Y pues nada, ahora les daré algunos tips. Número uno, nunca se tomen fotos con el teléfono derecho. Coloquemos un poco diagonal el móvil, esto hará que se vea mucho mejor. Número dos, la iluminación es muy muy importante, sea natural o artificial. Si es natural, hay que tomarnos en un lugar donde entre la luz. Donde yo casi siempre me tomo las fotos es al frente de una ventana, ya que la luz llega directamente hacia el rostro. Y bueno, si es artificial, yo uso esta luz LED, de preferencia que sea blanco. Número tres, los ángulos son muy importantes cuando te vas a tomar fotos para algunas selfies. Siempre trata de ver si tu ángulo es el derecho o el izquierdo. Bueno, en mi caso es el lado derecho. Siempre cuando me tomo alguna foto Tumblr, trato de colocar mi rostro de mi ángulo para que así se convierta en una foto perfecta y puedas dar el estilo Tumblr. Pero si en caso quieras tomarte de cuerpo entero, trata de tomarlo lo más centrado posible. Si te tomas de arriba hacia abajo, te vas a ver muy ancho y chato. Y si te tomas de abajo hacia arriba, te vas a ver más alto de lo debido. Lo ideal es intermedio, para que así obtengas una buena foto. Número cuatro, para poder tomarse fotos super mega Tumblr, es la que consiste en tapar el rostro literalmente. Lo más común es que la mayoría usan gorras y ocultan su rostro. Si a algunas personas no les gusta este estilo, les recomiendo que se tomen fotos mirando hacia abajo. O también usar poleras en las cuales podrán colocar sus manos y eso es todo. Número cinco, la adición es la parte fundamental que siempre tienen las fotos Tumblr. Así que les recomiendo de no meterle mucho filtro, ni mucha saturación, ni contraste a la foto. Hay que tratar de que se vea lo más natural posible. Y bueno chicos, ahora les voy a mostrar cómo quedaron mis fotos Tumblr. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado, le he hecho mucha dedicación. No saben cómo me ha costado hacer este video. No se olviden de suscribirte, dar like, activar la caminita de notificaciones y dejar su mensajito aquí, su comentario. Qué tal les ha parecido el video, si les ha parecido interesante, si no les ha parecido interesante. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Ay, recién me acuerdo, recién me acuerdo. Me estaba olvidando de algo, de todas las personitas que me han escrito en los comentarios de mi primer video. Así que les voy a mandar un saludo enorme para ustedes. Así que ahí va. Un saludo para Valentina Madrid, para Chirling Araujo, para la JJPR Javita Parra, para Nicolás D'Aizamas, Brandy Maut, para los Brandy Mauters, para Dex Alban, mi amigo, para Sonko Ku, Sonko Ku, para Genesis Zaponte, Jamie del Castillo, Dayana González, Eliana Cisneros Pérez, Evelyn Cubillos, Estrellita Bill, Rico Buenahonda, Cecilia Hernández, Alex Callegas, Claudia Alexandra Dávila Apanto, Kevin Toledo. Un saludo enorme para todos ustedes. Un abrazo, un abrazo, un abrazo grande. Los quiero. Y bueno, conmigo será hasta la próxima, chicos. Espero que les haya gustado y no se olviden una vez más de dar su like, suscribirse y dejar en los comentarios que quieren para mi próximo video o comentar qué tal les ha parecido este video. Conmigo será hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.